¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es una enfermedad infecciosa respiratoria aguda. ¿Cómo se contagia? Nos contagiamos cuando una persona enferma estornuda o tose dejando virus en objetos o superficies, al entrar en contacto con éste a través de nuestras manos. Él mismo ingresa a nuestro cuerpo por la nariz, ojos o bocas. ¿Cuáles son los síntomas? Tos, dolor de garganta, fiebre, dificultad respiratoria. ¿Cómo podemos cuidarnos para no enfermar? La mejor manera de cuidarnos es lavarnos bien las manos. ¿Y cómo no lavamos bien las manos? Para un correcto lavado de manos debemos primero abrir la canilla, ponernos jabón, lavar palma con palma, luego palmas con dorsos entre los dedos, los dedos gordos, después las uñas fregándolas en forma de círculos sobre las palmas. Por último nos enjuagamos bien con agua sacando toda la suciedad, virus, bacterias. Una vez finalizado cerramos la canilla con una servilleta o una toalla. Familia, si tu hijo o hija tiene alguno de estos síntomas, no los envidia a la escuela. Llévalo al médico. Entre todos podemos cuidarnos. Es un mensaje de Radio Repiola de la Escuela de Jornada Extendida Nº 306. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!